Sumba, 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 Sumba La reconocida cantante africana Omou Sangaré, promotora de la igualdad entre hombres y mujeres, además, benefactora de la niñez en su país y estrella invitada del Festival Cultural Masterland 2012, logró derribar las barreras del idioma y puso de pie al público que cantó y bailó durante su actuación en el Teatro Ángela Peralta el pasado viernes por la noche. Al ritmo de la música tradicional, huasulú, que rescata el estilo y tradición de Mali, su tierra ancestral, la artista de talla internacional cantó acompañada por músicos que dieron cátedra de gran virtuosismo al combinar el sonido de instrumentos del mundo occidental con la acústica de las percusiones y el sonido cristalino de instrumentos tradicionales de África. Al terminar el concierto, Omou Sangaré fue colmada de aplausos y se retiró del escenario, pero los ritos del público le hicieron volver para regalar una última canción. Luego, subió al escenario el director general del Instituto de Cultura de Mazatlan, Raúl Rico González, quien agradeció la actuación de la estrella de la música africana, embajadora de la buena voluntad de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas y benefactora de las mujeres y los niños de Mali. Por todo eso y por rescatar la música ancestral de Mali y dar popularidad al sonido huasulú, Luis Ramírez, representante consular de Estados Unidos en Mazatlán, entregó a la cantante un reconocimiento a nombre de la comunidad norteamericana radicada en esta ciudad. ¡No! 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 ¡No!